Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Lo invitamos para hablar en general Sobre el proceso de destructuración judicial Pero quisiera empezar por algo que recibimos Una carta del Consejo de la Judicatura La dimos lectura con el derecho que le asiste No pudimos recibirle el viernes último Porque recibimos la comunicación El jueves en la noche Nosotros trabajamos de antemano Con planificación la invitación Como antecedente Con la seriedad que acostumbramos Para hacer una crítica En donde hablamos de presuntas irregularidades Presuntas irregularidades Por una acción del propio Consejo de la Judicatura Y la Secretaría de Transparencia Se hizo un allanamiento A una oficina de aquí del norte de la capital Se encontró dinero Según testimonios que les damos a conocer Mantuvimos una larga reunión el miércoles Con el señor Contralor General del Estado Carlos Poli El día jueves una larga reunión Con el señor Fiscal General de la Nación Doctor Galo Chiriboga Zambrano Por los trabajos iniciales que hacían Por pedido del Consejo de la Judicatura En el caso de la Contraloría De los seis meses de gestión Y también por fuentes De la Fiscalía de la Nación En donde el fiscal Bosques Lleva a cabo la indagación previa Y del Consejo de la Judicatura Y del Consejo de la Judicatura de Transición Con estos antecedentes Si sería bueno despejarle Para que no quede una duda Respecto de estos hechos Cuando se encontraron Alrededor de 275 mil dólares En billetes en esta oficina Que presumiblemente Sería un lavado de activos Y presumiblemente Irregularidades para la ejecución de obras ¿Qué es lo que se encontró de esto? ¿Y cuál es el proceso que se ha emprendido? Ingeniero Pablo Rodríguez Bienvenido, buen día Muchas gracias Miguel Buenos días Sí, efectivamente Nosotros habíamos solicitado Estar aquí el día viernes Pero como usted nos explica Ya por la planificación de agenda No fue posible Pero está muy bien Mira, acá le traje también yo La manera de muestra Nuestra planificación estratégica Hay que trabajar por planificación Eso es correcto Mira, efectivamente Nosotros queríamos Primero rechazar enfáticamente La información Que lamentablemente Algunas personas La entendieron de esa manera Como que habían encontrado Estos dineros Aparentemente fraudulentos En una oficina de la judicatura Eso es totalmente falso Esto fue Como usted ya lo mencionó Ya lo aclaró En una oficina Del norte de la ciudad de Quito No en la judicatura Aparentemente Esto se trata De una red O bien de lavado de activos O de extorsionadores Aparentemente Así funcionaban antes Y se presume Que podrían haber estado De pronto Infiltrando En algunas instituciones Entre ellas Del consejo de la judicatura Nosotros Ante el primer indicio Trabajamos Con la secretaría De transparencia Con la fiscalía Con la contraloría Denunciamos Como esta circunstancia Y se están realizando Las investigaciones Aquí en el lugar Está trabajando Tanto la contraloría Nosotros mismos Pedimos un análisis A nuestros primeros Seis meses de gestión Y a la fiscalía Le estamos vendando Todas las acciones Necesarias Digamos Todas las posibilidades Todo nuestro contingente Para que se investigue Y se llegue A esclarecer los hechos Entonces Por nuestra parte No ha faltado Estamos trabajando Lo estamos haciendo Es Si Una situación Lamentable Pero no le quepa La menor duda Que Nosotros Vamos a procurar De que esto llegue Hasta su término Y se consiga conocer Qué es lo que Aquí había pasado Y si Hasta dónde llega De existir Alguna responsabilidad De parte De los funcionarios Del consejo Ingeniero Rodríguez Mientras Se posesionaba La corte nacional De justicia Luego por una acción De la secretaría Nacional de transparencia Hubo un acto Que ustedes Fin de semana Llegamos De un estado de excepción Mire A ver No Tenemos que diferenciar Muy bien Yo creo que usted Ya empezó a hacerlo El estado de excepción Tuvo 60 días de vigencia Y ya terminó El estado de excepción Era simplemente Para poder Conseguir los recursos Que necesitaba La función De administración De justicia En el Ecuador Ese fue el objetivo Ese fue el objetivo No fue Contrariamente Yo creo que Comentamos una vez Eso Miguel Como algunas personas Dijeron Que era para poder Mover las tropas De controlar Las cortes O para poder Movilizar Los funcionarios Hacia las fronteras Sacarlos De su lugar De origen Y todo aquello No El estado de excepción Fue Simplemente Para que el ejecutivo Pudiera Organizar Los recursos Al interior Del estado Y proveerlos A la función De administración De justicia Sobre La situación De emergencia Que es una cosa Total y absolutamente Diferente al estado De excepción Es algo que está Decretado De manera legal De manera Constitucional Desde el consejo De la judicatura Y nosotros Estamos solucionando Muchos aspectos De la emergencia Del país En justicia A través del estado De excepción En cuanto Nosotros Consideremos Que está superado Este estado De emergencia Espero que sea pronto Ojalá En el transcurso De nuestro propio Mandato En ese momento Efectivamente Para cumplir Legalmente Con lo que Dispone El INCOP Se publica Absolutamente Todos los procesos Que se han realizado Mediante Esto que está Previsto En la ley Del INCOP Que es la emergencia Y entonces El pueblo del Ecuador Podrá conocer Como efectivamente Fueron los detalles Adicionales De estos aspectos En cuanto A la ejecución De obras ¿Cuánto se ha avanzado? Porque tampoco Se puede pasar Si bien Hay un límite En el proceso De transición Los 18 meses El estado De emergencia No se puede pasar Por un tiempo Indefinido Mientras no se Solucionan los polares Totalmente De acuerdo No, mire El estado De emergencia O la situación De emergencia No va a durar Decenas de años Ni mucho menos Pero yo si creo Que una situación De emergencia Tan caótica Efectivamente La situación Como estaba La función No puede superarse En un par de semanas Ni siquiera En un par de meses Yo si considero Miren No me atrevo A dar cifras Pero ojalá Hacia mediados De este año Hacia el tercer trimestre De este año Ya podamos considerar Que la emergencia Propiamente dicha Ha sido superada Y nosotros Podamos entonces Retomar Los otros legímenes Contemplados En la En la ley De contratación Pública Que no sean Necesariamente Emergencia Pero yo considero Que si Un par de meses Todavía Hasta superar Esta situación Es grave Es que sinceramente Es grave El tamaño Del problema Si era mayor Que al que A la estimación Inicial Que se hizo Al respecto Guillermo Rodríguez Déjeme repetir Unas palabras Que le formulé El día jueves Y que admitió El señor fiscal general De la nación Doctor Garo Chiriboga Zambrano Más allá De la infraestructura La necesidad Imperiosa Del mejoramiento De la sistematización Usted lo conoce Muy bien Nos ha hablado De este sistema IP Más allá De esto Que es necesario Fundamental Para agilizar Los procesos Si no hay Un cambio De conducta En este caso De los operadores De justicia Como le decía El señor fiscal general De quienes Internan La fiscalía general La videoconferencia Para que un juez Desde su sitio Pueda actuar En un proceso Eso es importante Innegable Indudable Pero si no hay Si no hay un cambio De la actitud De los operadores De justicia En este caso De la función judicial Va a ser Infructuoso Esa tarea Porque con cualquier Trampocería Un funcionario De segundo O tercer orden Pueda paralizar Un proceso Que afecte A la buena Administración De justicia Del Ecuador Miguel Estamos entrando En un campo Que a mi me gusta Muchísimo Mire efectivamente Todo apunta A que nosotros Consigamos Que haya un cambio En la cultura Ciudadana En torno a la Administración De justicia Esto es Tarea De todos Tenemos Tenemos que Despojarnos De aquellas Viejas Taras Que tuvimos En el pasado De pensar Que no es posible Que no se puede Llenarnos más bien De esperanza Yo les invito Es la hora Del Ecuador En este momento Mire hay problemas Por supuesto Que hay problemas Hay que superarlos Para eso estamos Los gerentes Para superar Los problemas Pero ya Por favor Llenémonos De esperanza Si se puede Conseguir resultados Vea Con usted mismo Antes de empezar La entrevista Estuvimos hablando De Lenin Moreno Un hombre Excepcional Espectacular En este país Yo trabajé Hombro a hombro Con él Cuando me invitó Yo estaba En registro civil A cedular A esos olvidados Entre los olvidados Y ahora Que reconocimiento Mundial existe Para Lenin Moreno Y a través de él Para el Ecuador Por lo que se hizo Esa gente No tenía derecho A tener derecho No tenía identidad Le dimos primero La identidad Y enseguida Vinieron los derechos Por ahí Mire Mi ámbito El tema Que yo conozco Un poco Por mis ancestros Es el ámbito De la medicina También Mi padre Fue un médico Pero como no Recordar gente Como Plutarco Naranjo Rodrigo Fierro Benítez Este doctor Vargas Machuca Que con este invento De la medicina El Birn Y todas esas cosas Están haciendo prodigios En el Ecuador Mire Para hablar De esa cosa El bocio endémico Está casi erradicado En el país Lo que no hemos Erradicado Yo no sé Si sea una herejía Lo que voy a decir Es de esa especie De bocio mental Que tenemos De pretender Que todo es malo Y solazarnos En las malas noticias Y vivir de tragedia En tragedia Yo estoy totalmente De acuerdo con usted Del Ecuador Ya tiene que cambiar Es el momento De la esperanza Es el momento De saber Que una justicia Diferente es posible Y en esto Tienen que ayudar Los propios ciudadanos Que se vayan acostumbrando Ya De que no es necesario Nunca más Negociar justicia Sino que hay que aprender A demandar Y a recibir justicia Y en eso En eso estamos trabajando Ese es el eje De talento humano Ese es el eje De modelo de gestión Y ese es el eje Que a través De nuestro departamento De comunicación Queremos enfocar Muchísimo Un cambio cultural En el país De dejarnos De esas taras Del pasado Y pensar en una justicia Diferente Totalmente de acuerdo Ingeniero Rodríguez Déjeme contarle No es de su responsabilidad Directa Decíamos Cambio de los operadores De justicia De los trabajadores En general Vamos a citar Dos casos Como aquí Continuamos Casuística El viernes pasado Presentamos aquí Que recibimos La preocupación De la fiscalía General Un caso De un asesinato Que es parte De la inseguridad En el país Del catedrático Marco Vinicio Velasco 34 años De la Universidad Central En donde el proceso Demoró Diez días Para que se inicie La indagación Fue a los patios De la policía Del vehículo Un Peugeot Son casos Por eso le digo Más allá del optimismo Que uno tiene que anteponer Si no hay un cambio En general De quienes son Los servidores Del sector público Va a ser muy difícil Esa muy buena intención Es hecho positivo De sistematizar De darle tecnología Y el otro caso Que lo planteamos Al propio señor fiscal General Hace seis días Como En la corte nacional De justicia Anterior Tengo en mis manos El dictamen De la primera sala De lo penal 24 de enero 2012 A las 17 horas Como En un recurso De casación Se declara Que no hay delito De peculado bancario Como está aquí Y va a averiguar El señor fiscal general Hechos que realmente Trastrocan El respeto Al ordenamiento jurídico Y también Trastrocan Un sistema Que ha venido Funcionando en el gobierno Le cito como ejemplos Que si de no darse Esos cambios Esto va a continuar Igual Más allá Reitero Del hecho positivo De los recursos La inversión La infraestructura La sistematización Gracias Miguel Vea Estoy totalmente De acuerdo con usted En este sentido Yo personalmente Voy a Apersonarme A ver de que se trata Este El caso del asesinato Menciona usted El catedrático Marco Vinicio Velasco Y esto que ha ocurrido En la corte En vísperas Efectivamente Ya de que entre La nueva corte Eh Si Pero A ver Son temas Que hay que seguirlos Resolviendo Miguel No vamos a estar Exentos De que estos problemas Del pasado Todavía Sean Recordados O tenga que ser Resueltos En las actuales Circunstancias Pero vamos a pelear Vamos a pelear Todos juntos Yo le invito a usted Hagamos una gran cruzada Por la nueva justicia En el Ecuador De esto también Hablé con otro Respetable Señor periodista De otra radio De otro medio De comunicación Hay que tener espacios También de educación Ciudadana Mire usted No toda la responsabilidad Le compete Al consejo De la judicatura Nosotros podemos Liderar un proceso Y lo estamos haciendo Con vehemencia Por momentos Pero esto También Requiere De un cambio De pensar De los ciudadanos De las ciudadanas Del Ecuador Claro Cada cual en su ámbito Permítame solo Sobre ese tema El artículo 264 De la ley Orgánica De la De la Del consejo De la judicatura Dice Velar por la Transparencia Y eficiencia De la función Es una tarea Que si bien Hoy estamos en transición Hay que velar Por la transparencia Y eficiencia De la función Así es Mire usted ¿Por qué cree Que se calificó También productividad Cuando hicimos La evaluación De casi 7 mil Funcionarios De la función Judicial Incluyendo la fiscalía Ese fue uno De los ámbitos Productividad Hay que ser productivos Hay que ser transparentes Hay que ser eficientes Incluso hubieron Pruebas de índole Psicológica Algunas personas Se quedaron En ese aspecto No estaban En condiciones Efectivamente De ofrecer Servicios Al público En las condiciones Que nosotros Creemos que debe Ofrecerse Es decir No cumplía Un perfil Del nuevo Funcionario Judicial Como lo queremos Mire Obviamente No se puede dar nombres Pero había personas Que incluso Evidenciaban Conductas Sexuales Extrañas Es decir Podían en un momento Dado Hasta pretender A través de esas vías Proveer favores Esas cosas salieron Salieron Entonces Hay temas fuertes Hay temas Difíciles Esto no se puede Personalizar Pero hay cosas De esas Pero existir ¿En dónde hay? Por supuesto Por supuesto Estos focos De infección Hay que estiparlos Pero Miguel Yo confío Plenamente En que la gran mayoría De los funcionarios Y funcionarias Son buenos Simplemente No tenían La oportunidad De demostrarlo No tenían herramientas No tenían Metodologías No tenían Infraestructura Adecuada Para trabajar Y yo si confío En que la gran mayoría Superen las pruebas Efectivamente Puedan trabajar Va a tener que entrar Gente nueva Hablamos por ejemplo Ya lanzamos Está en el periódico Un concurso Para reemplazar 305 vacantes De jueces En todo el país Y en muchas materias Ya 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 contratamos 105 jueces Para la materia De familia Mujer Ni adolescencia Y contravenciones Estos jueces Ya fueron capacitados Y no solamente Los 105 Capacitamos Una cantidad mayor Ya tenemos Capacitados Entonces Aquellos jueces Que pueden entrar De reemplazo Si es que Alguno de ellos No puede actuar En algún proceso Es decir Estamos trabajando Denodadamente Por un cambio De justicia Pero si Usted tiene razón Trabajemos juntos Le invito a usted Y a todo el gremio De la comunicación A que hagamos Una gran campaña De educación ciudadana Conjuntamente Con las facultades De derecho De las universidades Con toda la academia En general Para educar También a la gente Sobre los ámbitos De justicia Mire usted Hay personas Obviamente No es su culpa Pero no saben Diferenciar En donde empieza Y en donde termina El ámbito De la justicia Propiamente dicho Pero por ejemplo Hay el tema Prejudicial En el ámbito De los temas Penales Allá está la fiscalía Está la propia policía Y luego De que una persona Es sancionada Avanza esto Y termina Por ejemplo En una En una sanción En una pen En una reclusión Esto ya excede El ámbito Del consejo De la judicatura Esto va al ministerio De justicia Que es quien administra Los centros De penitenciarios Entonces Esa educación Ciudadana Es la que se requiere Hacer Nosotros Con mucho gusto Estamos preparando Contenidos Y ahí demandamos El esfuerzo De todos De todos los actores De la sociedad Del Ecuador Públicos Y privados Para crear Una nueva cultura En torno A la administración De justicia Si me permite No sé si Si usted En la línea Telefónica Nos pidieron Una llamada Desde la región Amazónica Desde la provincia De Marona Santiago Wilson Wilson Cabrera Quiere hacer una pregunta Entiendo sobre la infraestructura Le ruego que se identifique Y la pregunta concreta Al presidente Del consejo De la judicatura De transición En el ingeniero Pablo Rodríguez Buenos días Al licenciado Miguel Liva Y negra Saludos Al señor presidente Del consejo Nacional De la judicatura De transición El ingeniero Paolo Rodríguez Ingeniero En primer lugar Creo que su invitación Nosotros tenemos aquí Una inquietud Que ha comenzado A generar Una reacción Pedralizada De la población Incluso De los funcionarios De justicia Un edificio Que se adquirió Hace seis años Atrás A una congregación Religiosa En un millón 180 mil dólares Incluido a este edificio Hay aproximadamente 30 mil metros cuadrados De terreno Que se incluyó En esta adquisición Por parte del Ex consejo Nacional De la judicatura Sin embargo Ahora se está haciendo Un repaccionamiento De este edificio Que según Según los propios Empleados judiciales Según el representante Del consejo De la judicatura No saben Ni quién es El contrapista Ni por qué Se dieron Estas disposiciones Ni cuál es El costo verdadero De esta refacción Pero hay un federal Malestar en la población Porque es un edificio Totalmente nuevo Inclusive para hacer Las refacciones De adecuaciones Para que funcione Allí la corte de justicia Y todos los juzgados De la ciudad de Macas Pues se invirtió Albededor de 300 mil dólares Más O sea Quiere decir Millón 500 mil dólares Pero ahora se está Haciendo una refacción Un edificio nuevo Con un dinero Con un financiamiento Que se podría hacer Otro edificio Quizás mejor que este ¿Cuál es la condicionante Que se está poniendo allí Ingeniero Paolo Rodríguez? Porque esto se llama la atención No se puede hacer Una inversión Sobre una inversión Cuando hay En donde hacer una inversión Y la pregunta Es muy convenida De mi parte Señor presidente Del consejo nacional De la publicatura De San Pedro Muchísimas gracias No, en realidad Agradezco En todo lo que vale Su pregunta Mire, yo empecé A tomar Acción Sobre estos aspectos Efectivamente Que usted menciona Me parece que usted Se refiere a la ciudad De Macas Que no dijeron el nombre Sí, creo que es La ciudad de Macas Mire usted Entiendo que se habría Hecho en el pasado La adquisición De un edificio Pero yo estoy Hablando enfáticamente De algo que se llama Modelo de gestión Si es que ese edificio Por más que Aparentemente Sea nuevo No cumple Las condiciones Para que se Efectúen Las audiencias Por ejemplo Con oralidad Para que haya Una diferenciación Entre la circulación De funcionarios Por un lado Y de público Por otro lado Es decir Para evitar Estos cruces De pasillos Si es que efectivamente No existen las condiciones Obviamente Hay que intervenir Pero voy a poner Muchísima atención Para saber Que la intervención Solamente sea Lo estrictamente Necesario Que hay que cambiar El modelo de gestión No necesariamente Responde siempre Con cualquier tipo De edificio Mire usted Si los edificios Son diseñados No sé Para vivienda O para cualquier Otro aspecto Volveremos En muy poco tiempo A tener los mismos Conventizos Que hasta ahora Hemos tenido Es decir Habitaciones Independientes Habitaciones Dislocadas Unas con otras En donde los pobres Ciudadanos Ciudadanas Tienen que entrar A mendigar O a negociar Justicia Con todos Y cada uno De los operadores El modelo De gestión Es diferente Y ahora Las personas Solamente Van a interactuar A través De una ventanilla De información En donde Por ejemplo Se entregan Documentos Y en donde Se recibe Información Y al juez Se lo ve Solamente En audiencia En el momento En que esta se realice De manera oral Pero muchísimas Gracias por su inquietud Vamos a tomar En consideración Ello Y le prometo Responder de manera Particular Sobre este aspecto Preocupándome De que se hagan Solamente Las adecuaciones Mínimas Indispensables Para que cumplan Con el modelo De gestión Quizás una pregunta Final al ingeniero Rodríguez Por esta ocasión ¿Cuándo se espera Contar con los informes De estas presuntas Irregularidades Encontradas con la Secretaría De Transparencia En el país Y que está en manos De la Fiscalía Inderación Previa Y contraría La Auditoría Bueno Mire No es un tiempo Que podemos controlar Nosotros Este es un tiempo Que depende Más de otras instituciones Pero como usted Lo ha dicho Cuanto antes Mejor Nosotros estamos Brindando Todas las facilidades Que de nuestra parte Corresponden Realizando Todos los Actos administrativos Internos Que sean necesarios Para Precautelar El uso El buen uso De los recursos De los ciudadanos Y para nosotros Ojalá Cuanto antes Mejor Pero con muchísimo gusto Estaremos nosotros Siempre dispuestos A rendir información Porque eso es nuestro deber Pero sabe que Yo quisiera quedarme Con un mensaje final Yo creo Que tenemos Que pensar seriamente De que es la hora Del Ecuador Estuve leyendo Releyendo ayer A mi me gusta mucho Leer al Martín Fierro Vean El enemigo está afuera El enemigo no está adentro Yo creo que es la hora En que los ecuatorianos Debemos ser unidos Me llamó Principalmente La atención Este pequeño Esta pequeña estrofa Dice Los hermanos Sean unidos Porque esa es la ley Primera Tengan unión verdadera En cualquier tiempo Que sea Porque si entre ellos Pelean Los devoran Los dejuer Yo creo que Es un llamado Enfático A que todos los ciudadanos Luchemos juntos Por esta transformación De la justicia Con los errores Que pueden haber No somos perfectos Pero estamos haciendo Creo que de la mejor Voluntad Estamos trabajando Denodadamente Por cambiar la justicia Y este es un esfuerzo Nacional Superemos estos Contratiempos Y consigamos El resultado Que el pueblo Del Ecuador Lo dispuso Una transformación Profunda De la justicia Porque si nos la merecemos Ahora sobre eso Un apunte final No más Hay que crear El ambiente Adecuado Para que Con respeto Mutuo En todas las instancias Del país Se pueda dialogar Se pueda tolerar La opinión Del resto de la gente Por ejemplo Aquí no acostumbramos A insultar Pero a veces Si se reciben Insultos Desde el poder No es por cierto Su responsabilidad Pero se recibe Insultos Desde el poder Lo cual No respondemos En el mismo sentido Pero tiene que haber Un ambiente Tiene que haber Un ambiente En donde se permita Insisto Respetando La opinión ajena Buscar Esto que es una necesidad Los consensos En los diferentes sectores Muchísimas gracias Es un esfuerzo personal Y cada uno A lo que está a su alcance Debemos trabajar por eso El ingeniero Pablo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura De Transición Aquí en Ecuador Radio 7.47 minutos